Hola, que tal amigos, sean, bienvenidos. Soy el Dr. X. El día de hoy les presento la historia del gran luchador, el espanto. Dr. X. Dr. X. Osebasque Chisneros mejor conocido como Espanto 1. Dr. X. Nació el 16 de diciembre de 1933 en Torreón, Coahuila. Al tener una infancia muy difícil decide dejar los estudios para entrar a trabajar como un ayudante de chofer en camiones de línea, para después ascender como chofer. Su carácter y temperamento fuerte lo hicieron dirigirse a entrenar boxeo, pero después al conocer a Carlos Gorila Ramos es quien lo anima a probar suerte como luchador. Y después de dos años de entrenamiento con el profesor Rodrigo Cortina, lo hicieron estar listo para su debut en 1953 como Torbellino Vázquez. Nombre con el cual pronto escalaría peldaños en su natal Torreón e inclusive llegó a ser campeón de peso medio de esa ciudad. De nuevo al encontrarse con su amigo el Gorila Ramos en Ciudad Juárez, le cambiaría la vida ya que para luchar en esa plaza buscarían un nuevo nombre de batalla y una máscara que pasaría a la historia, como una de las más enigmáticas y siniestras. El espanto. Así empezó sus andanzas encapuchado por todo el norte de la república. Sus grandes luchas y rudezas pronto llamaron la atención de las más importantes plazas de la capital. Los cuales lo mandan llamar para debutar en México un martes de finales de 1959, en la arena Coliseo acompañado de Kid Califa para enfrentar a Tony López y Canelo Segura. Pronto saltó a los viernes de lucha libre en esta misma arena, pero formando pareja con el enfermero, con el cual logró muy buenos triunfos y después formaría el dúo más temible de la época. Con el santo. El enmascarado de plata. Y es el 31 de enero de 1961 en la Coliseo. Cuando debuta su hermano Espanto II. Y aunque ya habían formado un dúo en el interior de la república, esta vez en el Distrito Federal el público sería testigo de sus legendarias contiendas. Esta fecha es considerada como el inicio de la era de los espantos. Así es como lograrían tener el récord con más de 30 presentaciones juntos e invictos. Logrando de esta manera apoderarse del campeonato de parejas y tiempo después el de parejas de la Arena México. Derrotando ni más ni menos que a la dupla de Ranel Copetes Guajardo y Karlof Lagarde. Sus encuentros fueron de antología. Primero enfrentando a Guajardo y Karlof Lagarde en 1964 y posteriormente al Dr. Wagner y Ángel Blanco en 1966. El espantó ganó el campeonato nacional semicompleto tres veces. Primero al luchador Rubén Juárez en 1963. Y para después perderlo con este mismo luchador en una revancho legendaria. Poco después se lo arrebataría a Alfonso Dantes en 1965. Para perderlo ante Santo en 1966. Tiempo después se lo volvería a arrebatar al enmascarado de plata tan solo unos meses después. Para finalmente perderlo frente a mil máscaras el 12 de junio de 1967. El espanto, les quitó la máscara a El Estrangulador, a El Monarca, Tercer Hombre, El Vasco, Mister Atlas y Pantera Blanca, y las cabelleras de Kiko Torres, la de Al Velasco, Rubén Juárez, Roger Kirby, El Masiste, Chico Hernández, Manuel Muñiz, Rafael Salamanca, Torrel Dixon y el Cabernario Galindo. Espanto 1 fue desenmascarado por el santo. El 25 de octubre de 1963. En una sangrienta e inolvidable lucha. Recordada como una de las mejores luchas de todos los tiempos. Como tripleta los espanto 1, 2 y 3 tuvieron batallas que fueron épicas. Enfrentando a Guajardo y Lagarde con Ray Mendoza, así como sus luchas frente a Santo, Piluso y Condor Rildickson, entre muchas más. Sus castigos más famosos fueron la carreta. Llave de su creación y que fueron de inspiración para otros trios y duetos. El espanto, vería su fin de una manera tan trágica como absurda. El 31 de mayo de 1967 después de luchar en Monterrey al lado de El Espanto 2. Enfrentando a Manuel Polman y Carlos Moll. Se fue a festejar junto a Misterio Negro 2 y después de recorrer varios bares, ya entrada la madrugada estaban bajo los altos síntomas de alcohol. Entraron a un lugar donde después de pedir un par de copas, el dueño del bar les dijo que ya no habría más servicio y que ya estaba por cerrar. Por lo que el luchador se levantó, y se acercó a la barra exigiendo servicio. El dueño nervioso por el acto tomó una pistola y disparó sobre el gladiador quien murió instantáneamente de los varios tiros que recibió. Misterio Negro 2 quiso levantarse y escapar por la puerta de la entrada, pero estaba muy alcoholizado que no pudo lograrlo y el dueño le disparó también a él. Muriendo junto al espanto, así es como termina la vida de Misterio Negro y espanto. Cabe mencionar, que Misterio 2, solo meses antes también fue baleado en otro bar, donde no le tocó ninguna bala. Pero esa triste noche del 31 de mayo de 1967 no pudo correr con esa misma suerte. Descansa en paz para el inmortal espanto. Muchas gracias y dime si te gustó mi video con el botón de me gusta. También compártelo y suscríbete a mi canal. Un saludo para todos y volveremos con otra crónica más, de las leyendas de la lucha libre.